Mi nombre es José Antonio Aranda Maltés, soy maestro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Soy originario de Managua, Nicaragua. Llegué aquí a Monterrey en el año de 1961. Ingresé a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en ese año, en septiembre del 61, y egresé de la facultad en 1966. Toda la educación básica está preparatoria en Managua, Nicaragua, primaria, secundaria, preparatoria. Mi padre era ingeniero civil, mi madre ama de casa. Me costearon la carrera aquí en la universidad, aquí en Monterrey. A mí se me ofrecieron dos oportunidades, es decir, tenía la oportunidad de ingresar al TEC o a la universidad. Ya murió un tío, vivía aquí en Monterrey, y era conocido del licenciado Reyes Aurecochea. Y él habló con el licenciado y el licenciado dijo que se venga a la universidad. Entonces optamos por ingresar a la universidad. Y algo que no me arrepiento. Empecé a dar clases, me invitaron a dar clases y acepté. Y mi antigüedad se remonta según los ajustes que se hicieron en el departamento de rectoría, en Capital Humano. Inicio como maestro oficialmente el primero de enero de 1970. De esa fecha hasta la actualidad sigo siendo maestro universitario. La facultad me dio todo lo que soy. Tengo un gran cariño por la facultad. Actualmente sigo de maestro. Estoy activo todavía después de cincuenta y tantos años. Tuve un maestro que nos daba clase de álgebra. Yo no sabía quién era, pero resultó ser uno de los siete que fundaron la Facultad de Ingeniería Mecánica. Los llamados siete sabios. Uno de ellos fue maestro mío en primer año, Rodolfo de la Garza. Recién terminó la carrera y se inaugura la Escuela de Graduados. Funda la Escuela de Graduados, entre otros, el doctor Raúl Quintero. Y al ver esa oportunidad que yo tenía para seguir avanzando, pues me inscribí y aparte había la facilidad de que con cuatro materias que uno tomara en la Escuela de Graduados, automáticamente le daban el título. O sea, ya no tuve que hacer tesis ni presentar el examen profesional porque yo tomé las seis materias y con eso me dieron mi título profesional y un diploma de especialidad. Y luego continué con las materias que me faltaban para obtener el grado de maestría. Yo empecé de maestro con GIS. Ahorita pues se usan los pintarrones. De estudiante aún de maestro yo inicié. Y con los calores eran insoportables. Ahorita hay muchos, casi todos los salones están climatizados. O sea, los alumnos ahorita están en la gloria comparado como nos tocó vivir a nosotros la escuela. Ahora, fueron cinco años que no se te olvidan. Cinco años con penurias, con lo que tú quieras, pero que no los cambias por nada. Esos cinco años de la facultad con los compañeros y demás fueron inolvidables. Entonces el crecimiento y el desarrollo de la facultad ha sido muy amplio y muy sostenido porque siempre se está actualizando. Los programas que se tienen en la facultad son reconocidos nacional e internacionalmente. O sea, la respuesta que da la facultad al Estado, a la Nación, es superlativa. Yo fui jefe del departamento de hidráulica allá por los 70's. Y me encarrilé en el área de la hidráulica, en el área de mecánica de los fluidos y en el área de potencia de los fluidos, en el área de turbomaquinaria. Entonces las clases que doy de hace algunos años para acá, mecánica de fluidos, potencia de los fluidos, turbomaquinaria. Fueron alumnos míos, muchos que fueron directores de la facultad y rectores de la universidad fueron alumnos míos. El ingeniero Rivera fue alumno mío, el ingeniero González. González, y de la facultad de directores, cuatro o cinco directores fueron alumnos míos. Un caso muy particular. Llegué una vez a un local donde arreglaban celulares. Yo tenía un problema con el celular y fui. Y la persona de ese negocio, el dueño, me dijo, ingeniero, usted me dio clase. Sí, sí, usted me dio clase a mí. Y estamos platicando ahora, pues qué bien. Y entra el papá. Y también le di clase. Me dice, ingeniero, ¿qué pasó? Le dice, él me dio clase. Pues a mí también le dice el hijo. Estuve ahí dos generaciones. El papá y el hijo fueron alumnos míos ahí en la facultad. Ahorita cada semestre son cientos de personas con las que estás en contacto. Y más adelante te las encuentras y ya son profesionistas. Y pues algunos agradecen el haber tomado clases. Me ayudó mucho en mi desarrollo personal. La clase que yo tomé con usted me ayudó mucho. Qué bueno, ¿verdad? De eso se trata. De darles un apoyo, conocimientos básicos para que puedan desarrollarse en el mercado laboral. Bien, en primer lugar, que ellos tengan como meta terminar la carrera. Que su finalidad sea terminar la carrera. Si voy a ingresar es para terminar. No para quedarme a medias, ¿verdad? En segundo lugar, tener metodología. ¿Cómo estudiar las diferentes materias? No todas se estudian de la misma forma. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Investigar, preguntar, oye, esta materia, ¿qué hago para dominarla? ¿Cómo puedo dominar esta materia? Bueno, yo diría, si es matemática, tienes que aprenderte unos cuantos teoremas, unos cuantos reglas y hacer muchísimos problemas. Resolver todos los problemas que puedas. Si vas a estudiar física u otra materia, mecánica de los fluidos, no necesitas resolver cientos de problemas. Entiende los principios fundamentales. Entiende lo que te dice una ley. ¿Cómo la vas a interpretar? ¿Qué limitaciones tienes? ¿Dónde no la puedes aplicar? No quiere decir que la entendiste. Cuando tú digas con tus propias palabras lo que dice el autor, ya entendiste el concepto. Ese es el primer paso. Ya tienes el concepto. ¿Cuál es la expresión matemática de ese concepto? ¿Cómo lo representas? Mediante una ecuación el concepto que ya entendiste. Y finalmente, si ya tienes la expresión matemática de ese concepto, ¿en qué unidades las vas a expresar? Son los tres puntos básicos, ¿verdad? Pero un concepto lo tienes tú claro, entendido, cuando lo puedes repetir con tus propias palabras. Le debo mucho a la universidad, en particular a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Y no puedo decir que el hecho de que yo sea maestro es para pagar lo que me dieron. Nunca voy a pagar lo que la universidad me dio. Estoy orgulloso de la universidad. Estoy orgulloso de la Facultad. Siento orgullo de ser maestro de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Gracias. Gracias.